Hoy detuve el tiempo rescatando esos momentos Que fuiste cómplice de mi vida, mi consuelo Para mí lo más perfecto Te asomaste a mi ventana cuando más me hacías falta Llegaste cuando el corazón necesitaba Me enamoraste sin decir una palabra Solo tú sabes quién soy, solo tú me sabes dar amor Tú me has dado el aire cuando mi alma no respira Pero hay veces que no encuentro la salida Cómo duele el silencio, cómo duele la soledad Si no estás junto a mí, cierro mis alas y me quedo aquí tan sola Si quiero en mis pedazos, mi alma rota Cómo duele el silencio, cómo duele la soledad Cómo duele el silencio, cómo duele la soledad Mi amor, mi credo, lo que soy, lo que soy La, 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 la No soy perfecta, pero a tu lado aprendí Y a pesar de todos mis errores, siempre estás ahí Solo tú sabes quién soy Solo tú no sabes dar amor Tú me has dado el aire cuando mi alma no respira Pero hay veces que no encuentro la salida Cómo duele el silencio, cómo duele la soledad 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 ¿Por qué tú eres mi verdad, mi amor, mi credo, lo que soy? Yo creo que soy Yo creo que soy Yo creo que soy Vuelve, vuelve el silencio Vuelve, si no estás junto a mí Vuelve, no vivo si tú no estás aquí conmigo Vuelve, ya río sin ti Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve